¡Buenas de nuevo amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno pues, aquí estamos, con la pequeña Odette Es una chinchillita que, bueno, la saco aquí en este vídeo porque quiero inmortalizarla La tenemos que adoptar porque, bueno, marcharemos fuera al extranjero y no nos la podemos llevar Allí pues impartiremos otro tipo de cursos diferentes a estos que comentamos Aquí la tenéis a la pequeña Vamos a miles de kilómetros y ella no puede venir con nosotros, mírala que bonita Ay, la pequeña Odette Bueno, pues este vídeo es una introducción, ahora os explico, ¿vale? Vamos a soltar a Odette Estén tranquilitas Ah, están muy relajadas, son animales que son nocturnos Por la noche pues están un poquito más nerviosos Bueno, lo que os decía A continuación este vídeo pues es un vídeo introductorio ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues los siguientes vídeos que hagamos van a estar relacionados con unas nociones básicas de funtanería Hablaremos de teoría y hablaremos de práctica Siempre pues acordándonos de los compañeros que tenemos en el curso que estamos haciendo en la Vera del Jerte La profesora pues Angélica, pidiéndole a ella el permiso Hablaremos de teoría De diferentes reglas matemáticas que nos van a venir muy bien a la hora pues de hacer la funtanería Es importante pues tener en cuenta pues reglas como la regla de tres, tanto directa como inversa Cómo interpretar un plano, el alzado, la planta, el lateral, luego también pues el sistema métrico Hablaremos de diferentes cosas muy interesantes Y también pues teniendo en cuenta a José Pedro, un hombre inquieto y que desde luego pues que ahí yo lo alabo ¿Por qué? Porque los conocimientos que tengamos tanto en teoría como en práctica Que no nos quedemos ahí parados, que nos quedemos estancados El ratón que tiene un solo agujero se le caza rápido Pero que tengamos siempre diferentes agujerillos por donde tirar Y este hombre es así, José Pedro pues tiene sus inquietudes y es bueno pues para seguir progresando Él nos está hablando de geotermia, también de aerotermia Incluso de unos sistemas muy avanzados, de quemadores, de peles, rotativos con autolimpieza Impresionante, de verdad, eh Por lo tanto, hombre, que sepáis que yo no lo sé todo Hay que seguir progresando, el único que lo sabe todo es el de arriba Entonces que tengáis en cuenta que vamos a hacer vídeos teóricos, lo que decíamos Y vídeos prácticos, en los prácticos de funtanería pues vamos a hablar acerca de materiales como el PVC Dependiendo del país en el que me estáis viendo, pues habrá este tipo de materiales que vamos a analizar O no los habrá, pues de todos estos que hablemos, pues en el que tengamos en nuestro país o en nuestra zona Pues es el que utilizaremos A mí especialmente me gusta mucho el cobre Ahí lo que tiene que ver con multicapa, también es muy buen material El PPR, lo que decíamos para desagüe, incluso también en pulgada Y para sistemas de contraincendio, pues tenemos lo que tiene que ver con el hierro galvanizado Sabéis que es hierro, pero para que no tenga problemas de oxidación Pues se mezcla, ¿no? con una capa de otro metal, el zinc Y da muy buen resultado Pues esto es un poco la introducción para iros abriendo el apetito de lo que viene ahora en el futuro cercano ¿Vale amigos? Ya visto esto, pues nos ponemos directamente a hacer, como decíamos, con permiso de Angélica Los Teóricos y de José Pedro, pues también lo que tienen que ver con los prácticos ¿Vale? Veremos diferentes herramientas también, que serán muy útiles Recordad que una herramienta apropiada nos va a ahorrar tiempo, dinero y vamos a hacer un buen trabajo Que siempre seamos los number one Como se suele decir, que cuando alguien vea nuestras instalaciones, además de duraderas Que sean bonitas, que estén bien hechas Y bueno, otro detalle que me dijeron recientemente Que además de ser buenos en el trabajo, que seamos buenas personas Me despido de vosotros, que tengáis un buen día Chao Chao